Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue el botas blancas No pudo brincar las trancas Como estaba acostumbrado Cumplo lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Experiencia al trabajar En barco, lancha y aviones Sus equipos lo mejor es Para poder coronar La palabra de Beltrán La palabra de Beltrán Siempre fue muy respetada Sabían que nunca fallaban Por cierto aquí en Culiacán Siempre respeto la tregua No como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y esto ocasionó la guerra Y esto ocasionó la guerra Hay hombres de gran valor Y esto ocasionó la guerra